Música Esperancito Ya te dije Que pasa Arizona desde que llegamos al programa tenemos visto un poquito agresivo sobre, bueno se han agarrado, que hace golpes en esta, aquí en la radio Mira lo que pasa que yo lo único que quiero es que él acepte que le ayudó su... Nosotros lo hacemos después del coronavirus, hacemos una lucha de otra vez, mano a mano, que les parece no se si quieren tener una situación aparte o algo Música Música